La mayor recompensa de un maestro es ver que sus estudiantes hayan podido desarrollarse como seres humanos, como personas, como profesionales. Ser maestro implica una gran responsabilidad, asumir varios desafíos. Hoy en día el docente se enfrenta a desafíos como, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, la investigación a acción en el aula para poder darnos cuenta cuáles son esos procesos que ayudan a que los estudiantes aprendan más rápido y desarrollen las competencias. No es fácil ser maestro, implica una gran responsabilidad, una preparación también académica, una superación personal, trabajar con el grupo de colegas de manera colaborativa. Ministerio de Educación, ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.